Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender el presidente López Obrador manda contundente mensaje a Marcelo Ebrard, antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente que es lo que dijo el presidente López Obrador y que mensaje le manda a Marcelo Ebrard luego del proceso que se llevó interno por parte de la cuarta transformación el día de ayer para que se eligiera el candidato que va a contender rumbo al 2024, pues vamos amigos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador porque te vas a sorprender el contundente mensaje que mandó a Marcelo Ebrard, pues vamos amigos rápidamente a escuchar. Presidente, muy buenos días, Ángel Molina de Atiempo.tv, Medio Digital de Coahuila, preguntarle presidente después de lo que vivimos ayer, si nos podría comentar cómo va a suceder esta ceremonia de la entrega del bastón de mando, a qué horas va a ser y pues también su posicionamiento respecto a cómo se llevó a cabo esta jornada al finalizar el proceso interno de Morena. Bueno, pues creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito, la costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo, el presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia porque, como lo hemos dicho varias veces, no no había en México democracia, nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país, también por eso los grandes y graves problemas nacionales. en el periodo de la República Restaurada, 10 años del siglo XIX, desde luego en los tiempos del presidente Madero y nada más, hasta ahora, porque también recientemente lo que se estableció fue una oligarquía. fue una oligarquía con fachada de democracia, porque no mandaba el pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de una minoría. se usaba el pueblo, pero no se beneficiaba al pueblo, no se mandaba obedeciendo al pueblo, no se gobernaba obedeciendo al pueblo, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría y eso es lo que está cambiando. y en ese marco se presentó este ensayo muy importante para que mediante una encuesta o varias encuestas se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación. que nosotros llevamos a cabo retomando la lucha de muchos mexicanos que iniciaron un movimiento para hacer del país una nación próspera y justa, muchos campesinos, obreros, dirigentes, políticos, sociales, algunos ya se nos adelantaron y a nosotros nos tocó consumar ese proceso y se le tiene que dar continuidad. por eso se eligió a quien voy yo a entregar la dirección del movimiento de transformación y ayer decidió a conocer el resultado de las encuestas y como pues se sabe sería bueno incluso que se pusieran los resultados porque pues no todos tienen internet ni todos tienen posibilidad de escuchar la radio o de ver la televisión. entonces este es el resultado lo mejor es informar para que no tenga espacio la manipulación entonces ese es el resultado así quedaron y Claudia Sheinbaum en las cinco encuestas sale con con más aceptación hay que aclarar que las encuestas las propus las empresas encuestadoras las propusieron dos participantes creo que propusieron dos cada uno uno de los participantes de modo que fueron seis y se hizo un proceso de enxaculación pero para que se entienda mejor un sorteo y de esas doce quedaron cuatro cada uno uno propuso dos y luego de esas doce este se hizo un sorteo y quedaron cuatro para que se conozca bien cómo fue y una que tiene que ver con la encuestadora de Morena por eso fueron cinco y coinciden bastante los resultados se aplicó la encuesta a doce mil quinientos ciudadanos y cada encuestadora fue acompañada de un representante de los aspirantes a ser dirigentes de la transformación fueron y hay una cosa también importante importante porque todo esto este no se conoce porque no se difunde como tenemos a todos los medios en contra y no se informa sino se manipula pues se omiten muchas cosas para siempre dejar la sospecha ¿no? y calumniar mentir entonces cada cada encuestadora iba a un domicilio y acompañaba al encuestador un representante de cada dirigente pero hay algo también muy importante muy importante de que se hacía la entrevista pero había una pregunta una que es esta que es pues la más importante de todas las preguntas y se entregaba al que se estaba encuestando una boleta y era preguntarle después de hacer otras preguntas abiertas a quien quieres y esa pregunta se hacía en secreto o sea o respondían votaban en secreto y se depositaba en una urna y este es el resultado entonces como yo sostuve desde el principio yo apoyo a Claudia Shemba estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente hoy ya dejo de ser el dirigente de el movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto ¿a qué hora presidente? a Claudia Shemba ¿en dónde presidente? la tarde noche ¿en el lugar? todavía todavía se está buscando despacio todavía no tenemos tenemos tiempo tenemos bastante tiempo despacio entonces agradecerle pues primero al pueblo a la gente a la gente porque fueron los ciudadanos los que decidieron es inédito podrán decir lo que quieran nuestros adversarios los conservadores pero se acabó el dedazo no es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores que consultan arriba eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo 10 y los medios y a sacar candidato acá fue distinto ni modo que los medios nos hayan ayudado este y agradecer pues a todos los que participaron a los que organizaron este proceso y agradecer a todos se portaron muy bien el caso de Marcelo como seguramente me lo van a preguntar este les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona un buen dirigente un buen servidor público es mi amigo yo espero que él decida apoyar la transformación el que se continúe con la transformación poner por delante el interés superior el interés general pensar en el pueblo pensar en la justicia pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz pensar que debe desaparecer el racismo el clasismo desterrar la corrupción de México ese es el proyecto eso es lo importante pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública una regla de oro de la democracia es la transparencia cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio se estableció y todos estuvieron de acuerdo que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de de Morena y los aliados ser dirigente en el senado de la república algo que es mucho muy importante y así quedó establecido para el tercer lugar primero el segundo escoge decide no es algo de ayer está en las reglas que aprobó el consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos lo mismo para el tercero cuarto quinto sexto lugar para todos tienen su lugar su espacio así está acordado y me dio mucho gusto ayer ayer cuando me enteré de los resultados que todos eh apoyaron a Claudia Echenba todos hablaron de la unidad y Claudia hizo también un llamado a la unidad palabras más palabras menos dijo que las puertas estaban abiertas que no se iban a cerrar a nadie entonces hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrat que está en libertad lo estimamos mucho es nuestro compañero nuestro amigo pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente yo sí quería dejar esto de manifiesto que hay esa opción hay esa posibilidad y sobre todo no es el cargo lo importante sino el encargo el proyecto corrupto ni modo que se le va a ayudar a el bloque conservador corrupto que es eso presidente está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrat con que se reponga el proceso no no soy de acuerdo porque este es muy claro es este completamente transparente no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie yo tengo principios tengo ideales no tengo un doble de discurso la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe como lo saben todos presidente pues bueno ahora que se ha definido a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación bueno amigos si les gustó toda esta información comparten en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este vídeo dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima adiós